Katherine Miranda respondió a Pedro por su trato a la situación de Venezuela. ¿Será mucho pedir un poquito de coherencia? La congresista del Partido Alianza Verde respondió a una publicación del presidente Gustavo Petro en la que dijo que muchas personas hablan de dictaduras de otros países y no miran al territorio nacional. El presidente de la República Gustavo Petro Urrego en su cuenta de X compartió una noticia en la que se informaba que Cristian Mayarino, joven que participó en el estallido social del año 2021, recuperó su libertad recientemente. Mayarino, integrante de la mesa de diálogos de ese grupo de capturados, había sido uno de los detenidos durante las manifestaciones que sacudieron al país en ese periodo. A raíz de esto, Petro comentó que muchas personas hablan de dictaduras en otros países, pero no están al pendiente de las cosas que ocurren en el territorio nacional, y tituló como dictadores a quienes se encarcelaron a los de la primera línea. Frente a las palabras del primer mandatario colombiano, la representante en la Cámara del Partido Alianza Verde le respondió al presidente que no podía juzgar como dictadores a esas personas, según ella, cómplice de Nicolás Maúl. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, declaró que muchas personas hablan de dictaduras en otras partes, pero no miran sus propios problemas. Crítico que se trate de terroristas a miles de jóvenes por protestar, llevándolos a las cárceles y condenándolos por ejercer su derecho a la manifestación. Hablamos de dictaduras en otras partes, pero no se miran en obligo. Trata de terroristas a miles de jóvenes por protestar y llevarlos a las cárceles y condenar a los dictadores, los que encarcelaron a los jóvenes de Colombia, expresó el jefe de Estado. La representante a la Cámara, Katherine Miranda, respondió al presidente Gustavo Petro, señalando que lo que hace Nicolás Maduro es precisamente lo que él criticó. Apermó que el mandatario venezolano hace lo mismo, con el agravante de que no respeta la democracia y cuestionó la coherencia del mandatario colombiano en sus declaraciones sobre la represión y encarcelamiento de manifestantes. Pues presidente, eso es lo que precisamente hace el dictador de Nicolás Maduro, con el agravante de que no respeta la democracia. No puede usted juzgar de dictadores a los que hicieron eso y ser cómplice de Maduro. Necesitamos coherencia, contestó la legisladora, perteneciente a la Comisión Tercera en la Cámara de Representantes. No obstante, el anterior no fue el único mensaje en el que Miranda le pidió al jefe de Estado que tuviera coherencia. Pues en otro de sus posts de X, cuestionó que Gustavo Petro hablara de respeto a la mujer, cuando en su gobierno hay funcionarios que han sido señalados de maltrato. Causa rabia e indignación ver arroba a Petro Gustavo hablando de respeto a la mujer, cuando es innegable que en su gobierno tiene a tanto maltratador y acosador. Repito, por favor, ¿será mucho pedir un poquito de coherencia? Opinó Catelyn Miranda. Por otro lado, mediante su cuenta X, el presidente Gustavo Petro abordó nuevamente la crisis política en Venezuela tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. El Consejo Nacional Electoral venezolano declaró ganador de la elección a Nicolás Maduro, superando el candidato a opositores Mundo González, lo que ha desatado una serie de denuncias sobre la transparencia del proceso electoral. En respuesta a la situación en Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigió un mensaje a Nicolás Maduro. Le sugirió la formación de un frente nacional similar al que Colombia implementó entre las décadas de 1950 y 1970 como una posible solución a la crisis que atraviesa el país vecino. De Nicolás Maduro, depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del frente nacional colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva. Propuso en su cuenta de X el jefe de estado y agregó que, un acuerdo político interno en Venezuela es el mejor camino de paz. Depende solo de los venezolanos. En relación con el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, el presidente Gustavo Petro aseguró que las rutas permanecerán abiertas, garantizando un acceso a ciudadanos venezolanos al territorio colombiano, transmitiendo un mensaje de calma respecto a la situación en la frontera.